Y para que se den una idea de cuál es la película que vamos a ver el día de hoy les tenemos esta maquinita que lo va a decir Buenas noches amigos, el día de hoy estamos frente a la Cité de Sciences de la Industrie y hoy vinimos aquí porque aquí se encuentra uno de los cines más caros de París entonces vamos a ver si vale la pena, qué tal están los asientos por qué es que los precios son tan elevados ahorita en un momento les vamos a decir el precio exacto y bueno los dejo con la entrada de esta plaza que se llama La Villope Una de las características importantes de tanto de la plaza como de este tipo de cinemas, cinemas paté es que al parecer es muy futurista Nuestro señor dios Don Cuca estaría súper orgulloso del tuning que le hicieron a este peyote Esta plaza y en específico los cinemas paté son una empresa que se encarga de dar una experiencia distinta a los visitantes Claro, el diario Le Parisien hizo una nota acerca de cuáles son las cualidades más importantes La primera es dar un diseño futurista, la segunda es dar un diseño y una experiencia premier y el número 3 está muy orientado hacia las parejas ¿Por qué? Ahorita que entremos a la sala lo verán un poco pero tienen unos sillones especiales como para que te sientas en tu casa donde te puedes acostar con tu pareja a ver la película sin ningún problema y con toda comodidad Ahora aquí el problema viene con el precio Con todas estas comodidades y el diseño futurista se ve reflejado en los euros que tienes que desembolsar para poder entrar a ver una película en este cine Ahora, aquí viene lo importante ¿Cuál es el precio de una entrada normal para este cine? En México estamos acostumbrados a que el precio máximo para una entrada a un cine que no es 3D sino tradicional en una sala normal sin IMAX es por mucho de entre $78 y $85 Sin embargo aquí el precio se duplica, inclusive va un poco más allá porque para poder entrar a una sala normal aquí necesitas desembolsar mínimo 14 euros entre $300 y $350 puede llegar a subir hasta los $400 de una entrada para este cine Sin embargo nosotros como somos muy buena onda conseguimos estas entradas, estas cortesias que nos regaló un chico asiático No les voy a decir bien de dónde es porque aquí hay mucha gente que puede ser de China, de Japón, de muchos lados y la verdad no sé bien de dónde era el chico pero nos dio muy amablemente estas entradas y nosotros vamos a vivir la experiencia y se las vamos a mostrar Ahora también tienen un diseño para la compra de boletos con pantallas táctiles Esto ya se ve en México pero lo tienen de una manera digamos no tan organizada Sigue siendo más importante comprar directamente en la taquilla tradicional Aquí ya tienen por lo menos en fila 5 máquinas para comprar los boletos Ahorita ya estamos en la zona de la dulcería y podemos notar que es muy distinto a México ¿Por qué? En México tenemos a un personal que nos atiende y nos dice que es lo que queremos nos lo sirve, nos cobra y nos retiramos Aquí no Aquí las palomitas ya están servidas en vitrinas Y tú tienes las bebidas como si fuera un Oxxo Las tomas y después pasas a pagarlas directamente en caja Los precios realmente son exorbitantes Y mientras en México tenemos el jueguito chafa de la NASCAR o cosas así en el cine Aquí están en otro nivel, ¿eh? Tienen a Mario Kart Lo primero que nos encontramos es un Starbucks pero no es un Starbucks cualquiera Es un Starbucks en el que tú te puedes servir Tomas tu vaso, lo pones debajo de la cafetera y pagas Aparte de que aquí tienen un sistema que es de pago con tarjeta sin contacto No tengo que meterla en ningún lado Solamente poso la tarjeta encima del sensor y entonces esta me va a cobrar 5.50 euros Es bastante, realmente bastante para unas palomitas Pero pues ni modo Ya nos cerramos las entradas y ahora pagaremos pues las palomitas Nosotros decidimos utilizar estas entradas para la sala 9 tradicional Porque si hubiéramos entrado a la IMAX El precio tenía un costo extra de 5 euros O sea, de 14 se iba a 19 euros la entrada Y si de por sí ya es caro No era muy costeable Ya estamos en nuestros asientos y déjenme decirles que estoy un poco decepcionado No son la gran cosa, ni siquiera están en piel o un diseño Es más como una especie de terciopelo Ahora es momento de despedirnos pero sin antes darles la opinión del cine a la entrada de 14 euros Primero, el lugar si es muy novedoso Tiene unas salas que se ven realmente nuevas Y que tienen buen audio y buena imagen Sin embargo los asientos no son lo que se esperaban No son realmente bien hechos para tener confort Ni siquiera pueden ser reclinables Solamente es una especie de sillón en color rojo Que parece ser una imitación terciopelo Que la verdad no vale nada de pena el precio pagado por la entrada Más allá de eso es un cine como cualquier otro Y realmente es caro O sea, yo creo que el dinero no lo vale Tú puedes ir por ejemplo aquí en París A la Cinemateca o a los cinemas UGC Y por menos de la mitad Es más, por 4 euros con 99 tú puedes tener una sala de la misma calidad O inclusive un poco mejor Otra de las cosas que observé es que las personas aquí no suelen comprar No suelen comprar palomitas, no suelen comprar fresco Sino como en México la gente llega y compra las cosas afuera Y como aquí no hay nadie que te revise Pueden consumir los productos sin ningún problema Entonces pues vamos a tomar su tecnología Y vamos a darles un puntaje específico Estuviste satisfecho con tu experiencia en Paté Lavillette Pues que les digo chicos Les vamos a tener que dar una carita triste Una carita de... Nada más porque no está la carita de mi puta Porque realmente está caro Y el café no estaba... El chocolate de Starbucks no estaba tan bueno Y las palomitas de 6 euros tampoco Nos vemos en el siguiente video Y espero que lo estén pasando muy bien Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.